La responsabilidad por estar con su papá es de él o de otra persona. No se puede sacar foto con la niña, ni acercarse mucho, no sé cómo es el trato. Es el tema de separar a las familias, a los hijos y a las mujeres. Ya sabemos que si no quieres que te critiquen, pues no hagas ni digas nada. Hace un par de semanas, la señora Rosalba Ortiz, exsuegra de Gabriel Soto, reveló que existen algunas cláusulas respecto a la separación que hubo entre su hija Geraldine y Gabriel Soto, donde la convivencia entre la nueva pareja del actor y sus hijas no estaba del todo permitida, ya que al parecer no podían ni tomarse fotografías. Y si se las toman, no las pueden hacer públicas. Estamos aquí para hablar de nuestro proyecto, creo que no es el momento de platicar de esas cosas. Se sabe que la relación entre Irina Baeva y Geraldine Bazán es prácticamente nula. Incluso Rosalba Ortiz, madre de Geraldine, no duda en hacer comentarios en contra de la actriz Irina Baeva. Las cosas que me quieran preguntar de mí, con muchísimo gusto siempre se lo respondo. Hace algunos días, empezaron a surgir rumores de que supuestamente Irina no puede convivir demasiado con Elisa Marie y Alexa Miranda, las hijas del protagonista de Mi Camino es a Marte. Respecto a esto, Irina Baeva rompió el silencio y dio algunas declaraciones con las cuales nos quedamos con algo de duda. Te agradezco que te interese mi opinión, pero la verdad es que no tengo nada que opinar de las palabras de Rosalba. Parece que el acompañante de Irina de plano no quería que la actriz respondiera. Estas preguntas, ya que él mismo le decía a los medios de comunicación y reporteros ahí presentes, ya, 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 adiós, adiós, es todo. ¿Cómo logran ese balance? Porque ya ves que también hubo rumores con Sara Corrales. Por su parte, Irina Baeva también habló respecto a la idea de formar parte de la puesta en escena aventurera, puesta en escena de la cual Geraldine Bazan también confesó que sería un sueño aparecer con el protagónico, pero tal parece que el productor Juan Osorio tendrá en la mira a Irina, por lo que ella misma respondió que sería algo increíble, que ella le echaría todas las ganas posibles, y que por supuesto sería un honor. Irina de igual manera dio a conocer que muchas personas no están de acuerdo en que ella interprete a Elena Tejero, aunque ella misma comentó que ni siquiera ha recibido una invitación. Sí aseguró que le echaría toda la energía posible. Irina aseguró que a pesar de que no ha recibido una invitación para realizar este personaje, ya le han llovido un sinfín de señalamientos. Sin embargo, comentó que de plano uno no puede andarse preocupando de lo que piensan y digan los demás. Es un honor inclusive ser considerado, ¿no? Para ser un personaje que de verdad, pues grandes actrices lo han hecho. Aún así, Irina Baeva se dijo bastante acostumbrada a los señalamientos, pero eso sí, ya no quiso dar mayores detalles acerca de las palabras de Doña Rosalba, la madre de Geraldine. Como siempre dicen, si no quieres ser criticado, no hagas ni digas nada. Muchas personas han mencionado que de plano ni Geraldine ni Irina serían ideales para este papel, pues la querida Geraldine Bazán tiene cara de niña buena, por lo tanto aseguran que no podría tener la fuerza de realizar el papel de aventurera. Sin embargo, con todo lo que ha pasado a lo largo de la vida de Irina Baeva, el público dice que de plano no la quieren. Esto a pesar de que Irina ha mencionado que desde hace ya un buen tiempo, ha estado en clases de baile y actuación para realizar algún personaje que le ofrezcan por ahí. Definitivamente las cosas con la señora Doña Rosalba están color hormiga cuando ella obviamente defiende y apoya a su hijita Geraldine Bazán. Y es que recientemente, como nos lo han dado a conocer medios de comunicación, la ex-suegra de Gabriel Soto mencionó que entre Gabriel y Geraldine hubo varios acuerdos cuando ellos se separaron y que uno de estos supuestamente dice que Irina Baeva sí puede convivir con Elisa Marie y con Alexa Miranda, las hijas que ambos tuvieron, pero que rotundamente, definitivamente, no pueden tomarse fotografías juntas y que estas mucho menos las pueden subir y presumir en redes sociales. Y es que en varias ocasiones se ha sabido que Gabriel, Irina y las dos hijas de Gabriel y Geraldine salen juntos, se van de vacaciones, andan por ahí, o que Gabriel está con sus hijas y de la nada llega Irina Baeva. Y pues esto es, al final de cuentas, normal. Gabriel Soto, a pesar de ya no estar con Geraldine, siguió con su vida y pues las niñas, al final de cuentas, tienen que estar con su papá. Entonces, muchas personas han empezado a decir que Geraldine, obviamente, no está de acuerdo en que ellas convivan, de que ella sea la madrastra y pues las cosas se han complicado bastante, pero la ex-suegra de Gabriel Soto dejó a todos con la boca abierta al mencionar que ellos sí tienen una cláusula en la cual se menciona que de plano no puede haber fotografías. Al preguntarle esto a Irina Baeva, ella se quedó como que, ¿qué respondo? Y la persona que iba acompañándola, de plano dijo ya así como que, no, 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 este, váyanse, váyanse, otra, otra, otra cosa. Y ya Irina rápidamente cambia el tema. Con sus propias palabras, ella mencionó, Estamos aquí para hablar de nuestro proyecto. Creo que no es el momento de platicar esas cosas. Como siempre digo, cada vez que me encuentro con la prensa, las cosas que quieran preguntar de mí, por favor, con muchísimo gusto, siempre se los respondo. Al final de cuentas, le están preguntando de ella, ¿no? Oye, Irina, ¿te puedes tomar fotos con las hijas de Gabriel? ¡Hay que saber realizar preguntas! Obviamente, estaban preguntándole a ella qué opinaba de las palabras de Doña Rosalba, qué era lo que ella sentía. Y ahí sí, ella ya está hablando acerca de la opinión de otra persona ajena a ella. Entonces, tiene de dónde sacarse de la manga y decir, puedo opinar al respecto. Sin embargo, ella aclaró, agradezco su interés en mi opinión, pero la verdad es que no tengo que comentar sobre las palabras de la señora. O sea, claro, aquí podemos ver, claro que ella sabe lo que dijo, por supuesto que lo debió de ver, escuchar, le debieron de decir, oye, ¿ya viste lo que dijo la ex-suegra de Gabriel acerca de ti? Oye, si es cierto o no es cierto, entres, tal vez entre sus amistades y círculo más cercano. Pero al final de cuentas, ella a medios de comunicación no dijo ni pío. Lo que sí mencionó fue de su probable participación en Aventurera. Y es que Juan Osorio, durante una entrevista, mencionó que a él le encantaría que Irina Baeva tuviera este personaje de Elena. Y pues, muchos empezaron a decir que ese mismo papel también lo quería Geraldine Bazán, que ella ya estaba practicando muchísimo para obtenerlo. Obviamente, mediante un casting. Pero, por ahora, Irina Baeva comentó, no puedo estar más agradecida. Gracias, gracias. Lo único que puedo decir es que sería un honor para mí interpretar un personaje tan icónico, hacer una obra tan icónica. Tendría que, y así soy, la gente que me conoce, sobre todo en mi trabajo, pondría mi empeño, todo mi corazón y toda la energía, obviamente de mi parte, para que fuera espectacular. Pero, obviamente, los señalamientos están a la orden del día. Hay muchas personas que dicen no la queremos como Elena, no la queremos en Aventurera, ni como Piedra Número 3. Y hay otros que dicen preferimos a Geraldine, preferimos a cualquier otra persona o de plano. Hay quienes dicen Irina nació para hacer este papel. ¿Ustedes qué opinan? Platíquenmelo aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.